Hola, soy Lorenzo y esto es Territorio en Linux de Atareado.es. Este es el capítulo número 3 del tutorial sobre scripts en BAS, donde te intento contar cómo puedes hacer tus scripts en BAS para básicamente automatizarlo todo y dejar de hacer tareas repetitivas que no te aportan absolutamente nada. Esto es lo mejor que puedes hacer, aprender un lenguaje de programación o aprender a trabajar con scripts, en este caso en BAS, y pues muchas de las cosas que normalmente estás haciendo pues las dejarás de hacer para que se hagan de forma automática. Esto no solamente tiene las ventajas de que no la tienes que hacer a mano, sino que además una tarea automatizada es una tarea que tiene garantías de éxito. Si siempre haces la misma tarea de la misma manera, es muy probable que llegues a buen resultado. Si además la automatizas, las probabilidades son mayores. Y bueno, y no solamente esto, sino que además te evitas por repetir lo mismo una y otra vez. Y para esto, pues básicamente lo que me he traído aquí hoy ha sido la imagen conocida de Barsimson, en la que se ve ahí repitiendo una y otra vez, una y otra vez el texto, your text here, bueno, ese texto o el que tú quieras. Pero que básicamente lo que te va a permitir es evitarte pues ese rollo de tener que repetir una tarea y otra. Y esto es básicamente lo que vamos a ver en este nuevo capítulo del tutorial sobre scripts en BAS sobre el tema de los bucles. ¿Cómo hacer bucles? ¿Cómo hacer una cosa varias veces? ¿Cómo repetir una tarea o una ejecución varias veces sin necesidad de escribir varias veces? Bueno, lo primero es salirme, ahí ya te he mostrado a Barsimson, ahora es salirme de aquí. Decirte que este episodio del podcast, me voy siempre al podcast, este capítulo del tutorial lo estoy grabando directamente con BSPWM como entorno de escritorio, mientras que por supuesto lo estoy grabando con OBS. ¿Por qué he optado por esta solución? Pues muy sencillo, porque esto me permite, como ves, moverme fácilmente entre distintos terminales y además en la parte inferior, como verás, te estoy mostrando pues exactamente las teclas que estoy pulsando, con lo cual son todo ventajas. Vale, lo primero es, voy a abrirme un terminal que le vamos a llamar script.sh, perdón, voy a poner un editor de texto para escribir el script. Voy a quitar como esto, como siempre y voy a poner aquí esto, eco, hola mundo y lo voy a repetir varias veces. perdón y me lo voy a guardar vale y ahora pues vamos a ejecutarlo vas script pues eso es lo que ha hecho, hola mundo pero ¿no te parece un poquito triste tener que hacerlo de esta manera? tener que repetir la misma instrucción varias veces bueno, pues te puedo asegurar que realmente no es necesario voy a quitar las primeras cinco líneas me voy a crear una variable que ya viste anteriormente y vamos a crear un bucle de este estilo $i hemos puesto vamos a poner 10 por ejemplo do este lo vamos a desplazar un poquito para que quede un poco aseado y done vale pues ya lo tenemos vamos a volver a ejecutar bueno esto va a estar toda la vida porque no he puesto ninguna condición vaya no he incrementado el contador vamos a hacer que se incremente porque si no esto va a ser imposible y más repetimos vale vale pues no la he imprimido 10 veces ¿qué es lo que pasaba antes? pues fíjate antes que he sido tan brevas he sido tan melón que me he comido esta instrucción aquí ¿qué es lo que estamos haciendo? bueno pues te acuerdas del tutorial anterior en el que vimos las comparativas que se pueden hacer en VAS pues aquí estamos haciendo lo mismo pero con una nueva función la vez anterior habíamos hecho $i recuerdas menos lt para comparar enteros habíamos hecho esto y luego poníamos den vale aquí en lugar de esta lo que introducimos es esta nueva while while lo que hace es que te dice mientras while mientras $i que es la variable que hemos definido aquí sea menor recuerdas ¿no? lower than 10 haz lo que ponga aquí dentro ¿y qué es lo que hace? bueno pues imprime hola mundo y además luego utiliza esto para incrementar el valor de i que es lo que me había dejado al principio y que evidentemente pues no funciona claro imagínate a Bart Simpson si hubiera tenido esto antes porque ahora podría escribir perfectamente en verde hola mundo no lo volveré a hacer nunca más y ahora nos vamos aquí ejecutamos ¿ves? perfecto esta es una de las opciones que tienes while bueno una opción interesante la siguiente es la misma que while pero es al revés es until como verás va a hacer va a hacer esta until until es hasta y vamos a ejecutarlo así sin más nada más ¿qué pasa? pues que es hasta que i sea menor de 10 como i ya es menor de 10 pues no lo ejecuta entonces tenemos que cambiar la condición en verde perdón rg hemos cambiado la condición ahora si volvemos a ejecutar pues sí que lo hace es decir while es mientras que sea inferior mientras que until es hasta que es decir hasta que $i hasta que la variable i sea superior a 10 esta es la otra opción que tienes ahí posible para hacer esto o sea ya has visto que tienes while y until otra interesante opción que tienes es for y in de 1 a 10 ahora esto me lo puedo quitar esto también y esto también y ahora lo ejecuto y me ha puesto me ha escrito no lo volverá a hacer nunca más pues las 10 veces que te puedo asegurar que si le pongo 100 pero no es lo que quería hacer como va a escribir 100 entonces ya has visto tenemos por un lado por vamos a ponerle 10 veces 10 veces luego tenemos hemos dicho while con su comparativa correspondiente $i sea lower than 10 aquí recuerda que tenemos que primero definir i igual a 0 do tenemos que incrementarlo y tenemos perdón tenemos que incrementarlo es lo que me queda ahí que era abro paréntesis y más más esta es y luego la última de las opciones voy a poner menos porque es que si no hemos dicho f1 f1 x r5 4 veces vamos a poner esto ponerlo un poquito bonito eco bucle for para que nos ponga primero esto eco bucle while y ahora vamos a hacer el bucle until que hemos dicho que es until aquí en verde 10 vamos a poner también 4 y aquí until tiene que ser aquí habrá sido habrá contado desde el 1 hasta el 4 y aquí vamos a poner que mientras sea mayor de 0 critter perdón rg critter dan x y aquí vamos a descontarlo r- y r- vale o más o menos con esto ya lo tenemos todo vamos a ver efectivamente el bucle until que es lo que pasa vamos a ver que ha pasado que ha pasado a ver cuánto vale y eco dólar y porque no lo ha hecho o dólar y ah claro es que eres un melón hasta que dólar y sea mayor que 0 no es sea menor de 0 ahora sí bucle until ves como dólar y vale en este caso 4 entonces empieza a contar para atrás lo imprime una vez y luego menos 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 aquí vamos a ponerlo para que sean todos 4 lo que vamos a poner aquí es que sea r1 vamos a ver ahora es perfecto lo hemos dejado clavadito así que ya tienes aquí en un solo en un solo script tienes las tres opciones que es el bucle for que es for i in en este también puedes hacer otro estilo de bucle for pero pues más tipo toda la vida bueno toda la vida para mí que es for i igual a 1 i menor o igual a 4 y más más do y don me voy a copiar este y ya lo tengo ahí está la otra opción de escribir el bucle for el bucle for además también te permite hacer otras cosas muy interesantes voy a quitar todo esto for for vamos a ver i in 1 2 3 y 4 tu eco dolari ves y lo mismo podría hacer con otro tipo de cosas por ejemplo for i in hola mundo molón do eco dolari dolari hola mundo molón es una manera muy sencilla por supuesto que podemos con esto hacer más cositas como por ejemplo esto que vas a ver a continuación for i for i in dólar ls para que ejecute ls do eco dolari donet que es lo que nos ha pintado pues básicamente nos ha pintado nos ha pintado nos ha imprimido estas dos líneas adicionales bart y script sh bart es la imagen que he utilizado en ranger para mostrarte el contenido ves para mostrarte el web y luego la otra es el script que estás viendo ahora mismo además con sus colorcitos y sus cosas todo muy aseadito y este es perfecto igual que te he pintado de uno a mil voy a 10j perdón 10k no me sale 10k vale ahora sí vamos a ver aquí for y ya hemos pintado de uno a cuatro vale esto es lo que hemos hecho antes tú eco dólar 1 dólari perdón vale vamos a hacer a ver qué es lo que pasa de uno a cuatro perfecto pero qué pasaría si pongo aquí cuatro mejor si pongo cuatro y aquí pongo uno pues que efectivamente hace lo que te esperabas que hiciera hace el 4 a 1 mola y si encima le digo que lo haga de menos en verde de menos 2 que es lo que va a hacer pues va a hacerlo el 4 menos 2 y ahí queda luego otra cuestión muy interesante que tienes vamos a hacer esto un poquito más aseado vamos a poner de 1 a 10 10 de él madre mía mira de dólar vale qué cositas podemos hacer bueno pues tiene dos funciones muy interesantes que son break y continue entonces si ahora ejecutamos esto voy a limpiar aquí un poquito la pantalla me imprime del 1 al 10 perfecto pero qué pasa si ponemos que if dólar y es igual a 5 de continúa es lo que va a hacer pues efectivamente si te fijas aquí mira ves se ha saltado el 5 has pasado del 4 al 6 directamente esto lo puedes hacer con el continue y además tienes otra función muy interesante también que es break si repites la misma operación en lugar de saltárselo lo que hace es cuando llega al 5 sale es una manera muy interesante de cuando estás haciendo por ejemplo una búsqueda en el momento que la encuentras pones un break y te sales y básicamente esto era lo que te quería contar del tutorial de scripts en base y en el que te quería hablar precisamente de los bucles de cómo puedes sacarle un poco más de partido a todo esto de los scripts en base si te fijas hasta el momento lo único que habíamos hecho era bueno hasta el momento no hasta el capítulo anterior lo único que habíamos hecho era ejecutar condiciones o ejecutar instrucciones de manera secuencial en el capítulo anterior con el if then y con el case con el case lo que habíamos conseguido era pues no solamente ejecutar funciones de manera secuencial sino además la posibilidad de en función de las condiciones de contorno en función de los parámetros de entrada en función de otra serie de valores que no habíamos contemplado hasta el momento pues elegir una rama u otra rama de tu de tu ejecución pero vamos un paso más allá con los bucles además de poder hacer todo lo que has visto anteriormente además puedes repetir las cosas las veces que quieras no solamente puedes repetir y puedes meterte en bucles para hacer una tarea de forma repetitiva sino que además puedes interrumpir la ejecución en el momento que consideres o incluso saltarte determinados pasos si cumplen determinadas condiciones como ves conforme va evolucionando este tutorial de scripts en base cada vez tienes más herramientas dentro de tu caja de herramientas para poder resolver casi cualquier cosa que quieras simplemente es llegar hasta el final del tutorial para tener todas las herramientas dentro de tu caja para poder hacer cualquier cosa así que nada te espero en el siguiente capítulo del tutorial venga nos vemos